aquí vamos vuelta, comandan los parceros, cumbieros, consoleros, prestacioneros, cerro emisoros, comandan mi estimadizo primero ahora. de 2-0-4. Espectacular ahora. A ver, gasto. Vamos a ver qué encargos hay. Vamos a enviar esto. Mmm. Un Carvail. Esta está linda. Llevate cecina y levate antiveneno. Y la bola transportadora también. ¿Antiveneno? Sí. Creo que ya tengo, ¿no? Reciina ya tengo. Le van a encharar. O sea que esto es sangrado y veneno. No me diga el viperín. Son cuatro cosas. Lleva lo máximo de ataque, además. Porque son cuatro. Cuatro weavers. Por eso lleva Antidoto y vecino. Ah. Cuatro tipos. Oh, a la mierda. Tenemos que hacerlo en 25 minutos. Por eso... ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Bueno. Qué loquilla. ¿Vamos? Son cuatro por favor. Si, si no. No, no, no. No. Es lo que hace. Tanto es que... Si no. No, no. No, no. No, no. portador me chovieron acá como drogó hay que tirar flash por las deudas la bola acá se mató, ¿comí? me acuerdo si es que comí parece que no me echamos a agarrarlo con cada uno de las balistas agachadito uy, qué buen plano que tengo yo acá yo tengo mejor el plano no creo porque justo me queda en primerísimo primer plano va a este lado, va a este acá el otro lado qué hijo de su madre va, me voy a tirar abajo para así volver a tirar porque si no eso me pegó bar, por favor que no que no no que no que no que no Perda, si no me da el giro, ahí está Y acá hijo de puta Uy, esto se movió Ah, le vino el otro Están usando el amor Uy, perdón Están cuculando en el aire ¿Miento que es una cola? Ah, no Está comiendo 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 En la boquita Toma Otra vez la boquita ¡Ay, no se enojó! eh por qué así empieza a crecer ya ah no, está activado no, está activado ah no, 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 no vale, eso fue una mentira ahora si ahora fue ahí ¡Suscríbete! 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 y ahí está por qué la carita No sé qué carajo hice, pero volé contra la pared, salité y pise para acá, para atrás. ¡Una sopina! Ah, hablando de animal, ¿viste lo que le pasó a Frank Cuesta ese de joven? Que tiene santuarios... Ah, sí, 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 hija de su padre, la mujer. Tiene que ser, ¿eh? A ver, ¿me dio otra bastante? No. Oh, ¿ha subido algo en el pasador? No. Ya subo más. Voy a completar una entrega. ¿Qué entrega? A ver. Entrega. Espetáculo de la nieve, bosque primigenio. Ah, mobiliario. ¿Para qué quieres? Una sopina. A ver, ¿qué tenemos acá? Ah, reina de la quinta esencia. ¿Y qué es eso? Eh, son dos ratian. Dos venenos. Bueno. A ver, gasto. Un 0,1 millón. ¿Cuántas antiveneno tengo que tener para que no me bafete el veneno? Son tres. No te habías hecho la regreba del Pukkei. Acá hay algo más, ¿eh? ¿Por? A ver. A ver. A ver. A ver acá. Miro algo. Pues yo tengo un equipo que me da más 2 y tengo una joya de resistencia más 2. Eso me da más 4. Y me puso veneno. ¿Voy a tratar de obviar eso? ¿Por? Vos lo que necesitas es antiveneno, no veneno, para dar veneno. Por eso, antiveneno. Exactamente. El set que tengo yo da ataque veneno y antiveneno. Más 2. ¿Eh? Pero son 3. Claro. Y la joya antiveneno más 2. O nivel 2, como se diga. Yo daría 4. Me parece que vos lo estás viendo bien. Porque la joya antiveneno, antídoto, es uno nomás. Ah, uno nomás. Ajá. Por más que sea level 2. No, o sea, vos lo pusiste en un espacio level 2. No hay joya antiveneno level 2. Ah. Listo, ya está. Bueno. Igual a este le voy a decir, no sé cuál trajito. ¿Qué ataque trajito? ¿Hielo? Acá donde estoy hay esfera de armadura. ¿Esfera del dragón? Ahí va. Exactamente. Eh, ahí, ah. Sí, ya sé. Arriba de todo. Eh. Benito llegué, ¿no? Ya me acuerdo. Igual estoy looteando cosas. Tengo una armadura que me dice full armeo y las plantas cuando agarro, agarro dos plantas. Sí, sí, lo vi. ¿La de botánica nomás te iba? ¿Botánica era? Sí. Y esa es una parte. La otra parte es los huesos. Los huesos. Puedo agarrar cuatro huesos. Arqueólogo o algo así, ¿no? O algo así era esa. Cuatro minerales. Y aparte la velocidad en que farmé. にな successes a seguir el otro laberinto. Kobeりました FLASH. Beg podemos vener conme. убли哈ales Por esta escaya. Por esta escala de lobos. qué path. Sí. No hay oportunidades quebran nosotros. Ah, vale when ya la cosa hiciste eso. Gru negative Andets. Vídeo de... De Wachan. Uh, hace mucho que no había los videos. No, un tiempo había dejado así, directo. Uy, encontró a Rotten. De lograr el platino de este juego. Yo pido una y decía que ni lo intenté porque... Era muchas horas. El tema... El tema está en... ¿Cómo se llama? Hay un logro que tenés que lograr las coronas de mayor y menor tamaño. Y... Y eso no sabés. El tamaño que tiene hasta que lo matás. Bueno, el vago dijo... Acá dice algo de trampa. Y se puso un mod... Que... Que te muestre el enemigo si tiene la corona. O sea, el tamaño y la vida que tiene. Entonces directamente entré a la mision y salí. Nah, qué tramposo. Me decepcionó ese tipo. Vean todos los huesos que hay acá por favor. Vean todos los huesos que hay acá por favor. Vean todos. La cual quiere darle primero. ¿Al verdecito o al rojito? Al rojito está cerca. Y ahora voy a comer primero. Ahora voy a comer primero. A comer chururú porque no comí. Bien pronto. A comer chururú. Oh, está en el agua. Tiene otro lugar. Para el hongo. El hongo. Se hace de rojiño. Y se va. Y se marchó. Y a su barco lo llamó... ...Ratia. Se fue con el verde Me cago en todo Bajate por favor Ay, que triste me vio Pero bajate, hija de puta Corré 34 kilómetros Y se me va Ya si, por qué esa agresividad Por favor señor, estar Y ya se fue de nuevo El señor que se va, boludo Lo que pasa es que Vos tienen que tener en cuenta Que ellos tienen su lugar de pelea Y este no es un lugar de pelea Nosotros lo agarramos en el camino Por eso hizo eso Es un lugar de pelea Y yo tengo pelea donde él quiere Exactamente Eso no se vale Tomás, te pegó Encima que son trati en los dos Cuál puta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, los dos cayeron, los dos Sí, sí Ahí lo pego a los dos A uno lo pego en la colita Y al otro lo pego en la cara Sí Ah, sí ¡Ah, sí ¡Ah, sí No veo nada, la dama ahora no ayuda Más de mané ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡De vuelta! ¡Aí vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos de vuelta! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Y guau! Ah, bueno. ¿Estás lejando con la espada grandota ahora? No, eh, así. Es una espada larga. ¿No es una espada larga? Con Draco. Es una verga. Yo para mí la espada con... Encima, este es el único que... La familia de los Rátalos, que es en esto acá. Los Rátalos y los Ratian. ¿Para dónde hay que ir? Al otro lado. ¿Yo cuál estoy siguiendo? Yo no sé ni cuál tengo, estoy siguiendo yo. Al primer campamento. El ataque es cosa. Son débiles al Draco. Pero las espadas son una mierda. Ahí, chocas ahí. La ticeta. Paquini, tiro. Ya. Venga. Venga. Voy. ¡Auch! ¡Jole! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Me va a dejar jugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entramos juntitos ¿Vos es el arma de Draco? No, no te pongas porque es una poronga ¿Puede sí? Sí, sí Yo acá me voy a llevar por una cosa Porque no tenemos DLC todavía de esa Hasta que no agarremos las DLC de esa Son una poronga con extra de esta Yo me quise convencer Pero no Ahora voy a llevar la full ataque con todo Y la voy a hacer mierda Malfilo, no tiene nada O sea, son una poronga Y el ataque de Draco, una cagaja A ver Esto es Rathion Rosado Acá De rayo puede ser, son dos estrellas ¿De rayo de qué? Con dos estrellas Eso puede ser Una suplica Algo Ahora viene el otro. Me cagaste la montada para llevarlo al hogar. Me siento traicionado moralmente. Eso, bien, ahí pegale. Por eso te chocaba un lardo. Eso se hace. Sí. No, tenés que llevarlo con los gatitos. No veo un pito ahí en el otro. Qué bien anda el disco. Se me conecta y conecta. Hoy diría que no sé qué pasaba. Se me conecta y conecta. No sé por qué. El otro día también. No sé por qué. 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 No sé. Qué pasa. en pesetas debería dejar bindear, que se yo, apretar 1 la capa, 2 la poción ¿Puedo agarrar el coso? Esto es malo, ¿no? La tibia no está ahí Y un lococito se llevó el hijo de puta ¿Cómo llegaron los pibes? ¿Puedó agarrar el sistema? ¡A la caramba! Lo habrá recibido todo el medio de la escala ¡Pura! Está paralizado, ¿qué hicieron de esto? Y ese es nuestro enemigo Dame tu cola Y así como se va Vale va Eh, voy a matar el gato Ah, no traje trampa Me imaginé porque la estabas poniendo Ah, este va acá ¿Dónde va? No, no se sabe Esto es los caminos Caminos de la vida Es más, me está puesto a teletransportar y acá al lado ¿No vas? No seas capaz Te he visto hacerlo Es que ya me conozco en memoria Los caminos entonces me teletransporto Ya al lugar más cerca Uh, uh Sí Sí He permite que jane Quizás Sopiña tras Sopiña Es muy bueno Yo uso más el ataque Draco Fuí con Una build que tengo Que es solo ataque y afinidad No tiene ni elemento De hecho A la espada que es rayo oculto Le puse una joya De nuevo elemento, entonces le da más ataque Ahí sí rompe todo Yo calculo cuando llegamos a la ratia endorada O el rato de los plateados Ahí sí se van a desbloquear las mejoras Para el draco No, mira que spoiler me comí Es que yo no sé Yo se lo digo nomás Ni vi Ni vi, ni me interesan No sé nada A ver Ah, este no da el potenciador de salud más No sé nada Es que lo que le da comentar No sé nada No sé nada ¿Qué pasa? No sé nada No sé nada No sé nada El buscabum, cabrón catronador, ¿por qué me suena eléctrico eso? Encima tengo un set joyas sagras le puse. Lo único que tiene la armadura es anti temblores y anti gritos y por eso voy así pelado nomás. ¿Qué es lo que te deja vendido el hijo de puta? Colmillo salvaje Anja 2. No se puede acceder a la misión. No se puede acceder a la misión. No se puede acceder a la misión. Ah, para ver. Se viene al F4. No, se podría decir que estuvo por hoy. Hasta la próxima.